Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos Hoy después del tiempo y la distancia, pienso en tus ojitos nuevamente No logro la vida en estos años, borrarme la angustia Por verte, soñarte y volver a quererte Sintiendo que aún respiro, te abrazo en mil suspiros Que te amo más que siempre Pedacito de mi vida, ¿dónde está pa' que me cuentes? Si has sanado tus heridas, no alcancé la misma suerte En la voz de tus recuerdos, tres noches se hicieron miles Y entre llanto y miel te quiero, me arrodillo pa' pedirte Que vuelvas, que quiero decirte Pedacito de mi vida, ¿dónde está pa' que me cuentes? Si has sanado tus heridas, no alcancé la misma suerte Fernando López y Álvaro Picón Aquí tienen los diablitos de Colombia Para nuestros hermanos Álvaro Gómez y Gustavo Saltarén, nuestro médico Me enseñó tu ausencia aquel olvido No es más que otra forma de morirse Pero yo me sueño estar contigo Respiro en mi espera imposible Dios quiera que puedas oírme En mi arrepentimiento Te pinto en mi silencio Y te amo más que siempre Pedacito de mi vida, ¿dónde está pa' que me cuentes? Si has sanado tus heridas, no alcancé la misma suerte En la voz de ti, en la voz de tu te quiero Tres noches se hicieron miles Y entre llanto y mil te quiero Me arrodillo pa' pedirte Que vuelvas, que quiero decirte Pedacito de mi vida, ¿dónde está pa' que me cuentes? Si has sanado tus heridas, no alcancé la misma suerte Pedacito de mi vida, ¿dónde está pa' que me cuentes? Si has sanado tus heridas, no alcancé la misma suerte En la voz de tus recuerdos, tres noches se hicieron miles Y entre llanto y mil te quiero Me arrodillo pa' pedirte Pedacito de mi vida, ¿dónde está pa' que me cuentes? Pedacito de mi vida, ¿dónde está pa' que me cuentes? Pedacito de mi vida, ¿dónde está pa' que me cuente? Pedacito de mi vida, ¿dónde está pa' que me cuentes?